Muy buenas, ¿qué tal? Estamos en un nuevo video de Dragon Ball Legends y sí, aquí estáis viendo en pantalla a Golden Freezer Ultra, solamente a 5 estrellas, pero creo que no voy a tirar más por este personaje, básicamente porque si el juego te lo da rápido, mejor ahorra cristales. He tenido suerte, la verdad es una suerte atípica en mí, para los que normalmente me seguís en el canal y veis mis Summons y seguís mis trayectorias, sabéis que yo en las Summons no soy una persona muy afortunada, así que cuando el juego te da el personaje, mejor huye y espera el siguiente banner. Tenemos aquí un equipo de Movies con el que voy a utilizar a este Golden Freezer, que es la afinidad morada y que esperamos que haga un poquito de frente a Wan, así como a Super 17. Personaje físico, que va a ir con Wan además, que es también un personaje físico, y con Paikwan, Revival a Super Gogeta, un personaje que me gusta mucho, que además tenemos ese Revival para frenar el Racing Rush del rival, además de que Golden Freezer también cuenta con su nueva habilidad Regreso, que es la que quiero probar en el PvP, para frenar también el Racing Rush del rival. Tenemos a Broly para darle el 20 Zenkai a Freezer, que le da la Z-Billy también al resto de los personajes, a Pan para la salud, y a Yenem para darle el 20 Zenkai a Wan Transformable, a Wan Beast. Y con este equipo, con los equipamientos que estáis viendo en pantalla también, en primer lugar, el equipamiento platino que ha recibido precisamente Golden Freezer en el día de hoy, no es exclusivo para él, pero está enfocado para él básicamente, tenemos en este primer slot, daño de técnica definitiva y daño de técnica especial, los dos en un 10% al máximo, ataque de energía, ataque físico, los dos valores también un 30% sería al máximo, y le da un poquito los dos ataques. En segundo lugar, voy a utilizar el equipamiento platino en la tienda de Legends Ranking, es el que tenía ya farmeado, así le vamos a dar también más ataque físico al personaje y un poco de defensa, el personaje está a 5 estrellas, así que vamos a tratar de protegerlo un poquito también. Y tenemos en tercer lugar este equipamiento con despertar, con más defensa en ese primer slot, ataque físico, daño de técnica especial en el segundo slot, y más ataque físico en ese tercer slot. Y con esta formación y con estos equipamientos, vamos a ver qué tal se puede portar Golden Freezer Ultra en el meta de PvP actual, a ver si es verdad que hace un poquito de frente a Wan, y probaremos la nueva habilidad Regreso, así que vamos al PvP. Va con dos personajes amarillos, a ver qué podemos hacer contra él, contra Goku Freezer también. ¡Ojo! Los dos amarillos, ¿eh? Venga, perfecto, venga, ventaja te doy. ¡Venga, perfecto, venga, perfecto! Va todo de una vez. ¡Ojo! Vale. Cambiar otro instinto y ya está. A ver. ¡Ju, ju! ¡Ju, ju! ¡Ju! 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 Lo de que este señor te quite la cartita que vas a pulsar, ¿qué es? Bueno, tengo anti-cover ahora. Me imagino que me he traído ultra instinto. Ahí está. No puedo pulsar el físico por el medidor de ultra instinto. Pero bueno, yo estoy aquí dropeando mis cartitas. Y aun cuando pulse la main ahora, me han quitado ya el este, me quedo neutra y... ¡Pam, pam, 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 adiós! Venga. ¿Estás esperando un Perfebunny's otra vez? Venga, estaba esperando el Perfebunny's. ¡Ok! Freezer contra Freezer y gana el Golden. Vamos a ver. El equipo de son familia. Los mapas del Cielo. ¡Oh, oh! Cada irón acabó. Vale. Ya voy. Si es que ya me da pereza esperar. Siempre es esperar y esperar y esperar. Vale, contra One. Lo malo es esto, ¿no? Que mis cartas físicas... Y el Special Muff es físico. Vale. No tiene Banis. Me gustaría dropear algún Special. Él se ha dropeado uno. No lo puedo atacar de uno. Ahí está. Tengo Anticover. Sigo. Me puso la verde y Anticover. Vale. Tres Glasses por si entra a Gohan. Para contrarrestar un poco su Medidor. Está bien. Vale. Otusa. No me da el Ki. Otro Blast. Puta. Perdón. Es que no pasaba como fuera a hacer Cover ya ahí. Cargo el Medidor. Pensaba que ya venía el J.L.S. Buen día. Vale. No me mata. No debería. Estaría bien hacerle un perfecto al niño, la verdad. Pero claro, con cartas físicas... Estoy trolling aquí, eh. Ya sin Time. Ups. Bueno, que me quite el Revival, si acaso. Perdón. Fuera Revival. Y él tiene el Endurance y su Revival. Aparte de Vanis. Ah, bueno, bueno, a ver. Ok, gracias. Let's go. Vale. Qué pena, que no puedo cambiar. Ah, vale. Blast. Me doy 30 de Ki. Tengo que pulsarla. No puedo pulsarle el físico y no voy a tirar el Raizen ahí. Tiene Endurance. No tengo Anticomber ahora. Vale. One está Depth. Cambio y quito Vanks. Y creo que debería esquivar por Raizen. Ah, es que paso. Me imaginaba que venía... Digo, ah, ¿qué hago? Digo, me hará una verde el Raizen. Bueno. Vale. Tiene Vanis. Hombre, no. A la, las cartitas a la verga. Ya o qué? Joder. Chilling, leches. El niño se mueve. A ver, si no me da un Blast, pulso Raizen. Es que no puedo matarle de físico. Porque al final su medidor es físico. O sea, sí. Golden Freezer viene para molestar un poquito a One, pero... Mi especial move es físico. Mis cartas físicas en el mazo. El medidor de One está diciendo, ven a por mí. ¿Para qué? Pues no, hombre. Está muy bien. Está muy bien. El inconveniente es el físico, claro. Vale, son fan. Bueno, son fan aquí un poco con el... Va a llevar a One, su presión 2, evidentemente. A Goku, el recinto de señal ultra. Y al tercero, a ver. Estoy entre Angry y Gojeta Blue. Entiendo que será Gojeta Blue. Digo. Cuidado, por si carta verde. Cuidado por si carta verde y el juego dice, no, acércate. Quería esquivar y el juego se ha acercado, ¿sabes? Digo, a ver si le hago Perfect Bannies. Está campeando él. El Perfect. Míralo. Venga, ya tiro yo. Ojo. Tengo Anticover, ¿eh? Ah, me he quitado todo el Ki. Es que claro. Gohan es otra movida. El Gohan Super Saiyan 2 Ultra. Otra historia. Pensé que lo cambiaría. Vale. Verde, Anticover y sigo. Y cartas. Y cartas. Claro. Más cartas. Anticover. Sigo. Qué gusto poder atacar a un medidor, de verdad. Siempre lo no. A ver, es que el Pulso Blast me hará verde. O no me hace nada. No le puedo atacar el físico. No puedo hacer más que la ulti aquí. O Rising Rush. Eh, a ver, ¿qué tengo aquí? Equipo de... 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 De Science. Equipo de Science. Vale. Uy, lleva dos verdes. Voy. Si nadie ataca, así que ya topo yo. Total. Bueno, y encima tiene la... A la verga. ¿A que parece que dropea? Sí, pero no. Es la... Bienvenidos. Os lo presento. No se te acaban, no las cartas. ¿Me vas a hacer cambiar? Sí. Pero el Anticover sí se te acababa. Fíjate, lo malo es que no tengo un especial buff para tirarte en tu cara. Vale, este me puede tirar uno en mi cara. Ahí viene. Lo he esquivado. Claro, es que no sé qué pasa. Digo, a ver si pulsa un Blast. Vale, va a cambiar. Uf, está entre el Perfez Baniest y el Lagerismo, ¿sabes? Está entre las dos cosas, entre campear y hacerla. Tengo Anticover, acabo de pulsar la verde. O sea, que sigo. Lo malo de esto es que me pueden hacer dropear porque me quedo atrás, ¿sabes? Tengo la posibilidad de seguir estirando su combo. Tengo Anticover de nuevo. Además, voy recuperando el Baniest, es verdad. 50% si tengo los tres aliados vivos. Otra cartita verde. Cambio. No me da el ki. Madre mía, los compañeros. La carta verde sellada, bien, la verdad. Encantado. Nada, le quito el Baniest. Supongo que cambiará. No sé si me está haciendo weak attack. Sí, pero tarde. Ala, tío. Rising. Ah, vale. Pues le quito la primera. Quick. Esquiva, coño. Claro, es que no puedo esquivar bien. Ya, que me esquive, que me quite la vida. O sea, lo que sé ya. No tiene Baniest, pero me ha cambiado a Goku, chiquito. Me va a ganar por ladero. Porque no le controlo bien. No puedo hacer el quick. Y ya le hago cambiar. Es que le estoy ayudando, tío. Porque no puedo leerle bien el timing. Dime tú, va. Muy quick. Ok. Claro, es que ni se lo puedo esquivar. Ahora va y pulsa el blast. Digo, va. Vale, está Paikouan aún, eh. Partida tres años larga, tío. Es que así jugar, es la verdad, es bastante horrible. No tiene Baniest. Voy a pulsar el especial, pero creo que podrá cambiar. O sea, creo que cambiará. Al menos este es de largo rango. Puede morir con el especial luego Jeta. Pero todavía tenía mucha vida el niño. Aparte, estaba en neutro. Creo que por lo que sea, va a dejar de haber lag. Cuando la partida vaya más bien a su favor, empezará a dejar de haber lag. De hecho, ya se va retomando un poquito todo, ¿sabes? Sí. Cuando estamos así, en stand-by, que nadie está. Cuando estamos así, que nadie tiene la prioridad, nos arriesga, ¿sabes? Las cartas. A ver, me fue de perder la partida, tío, contra el lag. Solo porque está haciendo el showkiss. Tío, es que no me puedo mover. Dios. No sé qué está campeando, la verdad. Rising, vale. Especial. Me ha esquivado, ¿no? O no, no sé. Bueno, se está moviendo igual, así que venga, en este caso. Venga, vamos a ir. Tengo curiosidad por ver este team, ¿eh? Banquillo de representantes. Banquillo de representantes, banquillo de LOE. Tengo, tengo curiosidad. Monopur. Vale, no tengo anti-cover. Son dos covers de... Bueno, el otro es cover de Blast, el Freezer. Sigo con los strikes. Ay, qué raro el... El shiny, el alternativo. Vale, pulso Blast. Guau, me viene la verde anti-cover. Esto es que es lo bueno, tío. Como empieces, empieces bien, sigues y no paras, ¿eh? Vale. Me mete a cualquiera, no muere. Vale. Y ahora se viene su participación. Vale. A recibir daño, que me encierra. Vale. Lo malo para Iquan aquí... Tiene un problema serio. Mierda. Digo, se lo podía haber esquivado. Tenía dos Special Moves guardados. Obviamente, Iquan aquí no va a hacerle nada al Freezer. Lógico. No tiene Vanis. Me imagino que cambiara a Freezer. O sea, Freezer a... Joder, a Jiren. Vale, cambio ya mi Freezer. Me saco cartas y sigo. Vale, los Blases... Cuando tengo Anti-Cover, la verdad, no me ayuda mucho. Porque, bueno, al final, pues... Me gustaría... Pulso ya la main. No, no me expiraron. Que meta Freezer. Me gustaría que cuando tengo Anti-Cover, pues al menos que me dé cartas físicas. Ya que el rival en este caso tiene Cover físico ahí guardado. Obviamente, está afuera. Tío, digo, ¿qué hago? Esquivo me echo hacia atrás. He dudado mucho ahí y al final me ha comido. Me pilló. Se está moviendo. Es que digo, tengo los Strikes sellados. ¿Qué hago, tío? Si le pulso Blast, Blast Armor. Vale. Me va a hacer la animación. Cuidado. A ver en mi propio este. Cuidado. El sellado de main por cinco contadores. Es verdad. ¿Recupero? Lo de recuperar el Banis no tiene sentido. Este Gohan. ¿No? No te apetece, ¿no? Y se mueve, tío. Bueno, pues no voy a hacer la de antes. Voy a pulsar directamente el Blast. En cuanto pillo, Freezer está muerto. ¿O le echo la cosa esa? ¿Le echo la animación? No lo sé. ¿Cómo puedo saber eso? Si no estoy segura. No se la he hecho yo. Recupero. No, no, no me la he hecho. Vale. No me la he hecho. No, no. Ah, vale. Digo, estoy dudando. Vale, me puede tirar el Raising ya. Ya. Hay que ver, me quedo un poco vendida. Vale. Te lo esquivo. Que sí, venga. Este está muerto. No tengo Bannies. Si tuviera verde me quedaba, pero... Al no tener Bannies, pues... Qué pena no tener el Special, ¿eh? Bueno. Para convearlo ahí. Buena idea, meter a Freezer, ¿eh? Vale. Ya está. Ojeta. Para los que llegáis aquí ahora, este es el vídeo de YouTube donde las tomos están subidas. Podéis ir a darle like y comentar al vídeo. Y este lleva a un equipo de Saiyans. Wow. Un equipo de Saiyans probando a Salote y al personaje gratuito también aquí. ¡Oh, oh, oh! De verdad, tiene muy buen draw de carta. Y un poquito de lag también. El Saiyan in red no tiene cover, así que andando, ¿sabes? ¡Oh, oh, 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 oh! ¡Oh, oh, 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 oh. Es que va. Pongo las alas, tío. Y kusen. ¡Oh! ¡Bum! Me la aplico. Y me hace el quick. Joder, se me la va a liar el Salote, que mola bastante, pero cuidado. Ay, los dos queriendo hacer el quick. Esquipo. Vale. Creo que me llega a quitar la esta. Ay, Dios, ahora no le pilla. Oye, ¿qué hago con tantas cartas verdes, yo? Me voy a cambiar. Quiero aguantar esa vida de Freezer un poco más. Vale. Ya me ha pillado. Vale. Creo que ya he tropeado. Ahora sí. Digo, estoy buscando el drop. Cover. Vale. Ahora ya entro con Freezer. Cartas, cartas, cartas. Ahora tengo Anticover, ahora ya puedo seguir más tranquila. Ya cargo el Medidor también a tope. Vale. Qué buen especial, ¿eh? A largo rango. Vale. Tengo el este. Y ahora cuidado porque me puede tirar el Rising Rush. Eso. El sangrado, ¿no? Al final. Aquí pudo haber lanzado el Rising. Vale. Viene de Taker. Así que esta. Y ya está. No me da tiempo a pulsar la MAME. ¿Qué tengo por aquí? Vale. Equipo de representantes del torneo. Que podría llevar algún amarillo. Y Gohan Super Saiyan 2 Ultra de líder. Vamos a ver quién lleva. ¿Qué pasa? O sea, ni siquiera me ha pegado con el Ultra Instinto a favor de Tiko. Ha decidido cambiar y pulsar la verde con One para empujar y ya está. O sea, me has hecho perfecto, Vanis. Va a estar campeando, ¿no? Sí, vale. Buah. Venga, que sí, amigo. Va. Venga. O sea, de verdad. Me ha hecho perfecto, Vanis. Se ha preferido cambiar con One solo para hacer la verde. Fíjate. Lo triste. Lo triste, lo triste. O tú-san. Tío, va a estar ahí con las cartitas verdes. Y ya me lo veo yo. Vale. Dame un... Es que no puedo atacarle de físico. Vale. Se guarda la ult. Dios, qué guantazo. Obvio, me gana. Tío, juego. Quiero hacer el Quick Attack. Es posible hacerlo hoy. Hostia. Tío. ¡Ah! Ya está bien, por favor. Me estoy agobiando. No le puedo atacar el físico, así que ulti. Vamos allá, a ver qué hace. No va con crítico, no lo voy a matar. O sí. Tío, el puto Quick. Estoy neutra. Pesado. Vale, entra Fight One. Estoy a favor de tipo con él. Cambiará a Goku, me imagino ahora. ¿Por qué campeas tanto, amigos? ¿Y ya la quemas? No puedo jugar, ¿eh? Tengo las cartas selladas. Ay, que sí. Vale. Dune ataques. Venga. Sí. Ya lo sé. Que estás ahí campeando todo el rato. Que ya. Esquiva, coño. Tío, es que al echarme yo hacia atrás y querer esquivar, no puedo. Me da igual. Mato a Gohan, me da pena. Vale, querer echarme yo hacia atrás, no puedo. Tío, no puedo jugar. Es que no puedo jugar, tengo todo el mazo sellado, coño. Dios mío. Es que no puedo pulsar cartas. Ah, sí. Pensaba que no, ¿eh? Tío, digo, vale. Le he hecho Perfect Manish, le he hecho todo, pero no lo puedo atacar. ¿Con qué juego? El Raid si no se lo puedo tirar porque me hace el counter. ¿No puedo? Y una vez que haya probado a Golden Freeze en el PvP, tengo que decir que es un personaje que me gusta bastante. Tiene una mecánica muy sencilla de utilizar, la verdad, y creo que es un personaje bastante moderado. No tiene un daño excesivo, al menos a 5 estrellas. Creo que no va a ser un personaje realmente muy molesto o muy pesado como pudiera ser Gohan Super Saiyan 2 Ultra, así como Super 17, pero creo que puede defenderse realmente muy bien en el PvP. Es un personaje que con la carta verde, que pienso que además de su nueva habilidad, la carta verde es una mecánica muy importante para él porque nos da anti-cover, nos da drop de cartas además de recuperación de Banis y podemos seguir haciendo un combo muy largo si tenemos la suerte de dropear cartas verdes con ese drop de cartas que nos damos y con ese anti-cover, así que cuidado porque la carta verde de Golden Freezer puede ayudarnos mucho a hacer un combo realmente largo, aparte de que propiamente Golden Freezer tiene un muy buen drop de cartas, la verdad. Me ha gustado mucho estar haciendo combos con él y aunque como digo no tengo un daño en exceso, también es cierto que no te vamos aquí los críticos del equipo de Eloy, pero sí que considero que he podido hacer realmente un muy buen combo de cartas con este personaje. Hablando sobre la nueva habilidad, realmente hace mucho daño al rival cuando nos hacen ese regreso y lo bueno de ello es que si pulsamos la main después del regreso tenemos ese momento de quedarnos neutros por 15 contadores y poder así pulsar la ulti que además tendremos anti-endurance y poder incluso eliminar a un personaje amarillo. Si ya hemos hecho la vida regreso y pulsamos la main ability tendremos esa anulación de desventaja de color que está muy bien. Es un personaje que es tipo físico, evidentemente cuando tenemos cartas físicas en el mazo no podemos atacar a Gohan, a Melee por el medidor, así como con el especial move porque también es tipo físico y lo mismo nos va a pasar con el medidor de Goku 300 Señal Ultra, es un medidor antifísico, pero si tenemos ese buen drop de cartas con las cartas verdes además y nos vamos dando cartas de energía, podremos hacer ese ataque a Gohan hasta que se le acabe el medidor, pero evidentemente con las cartas físicas a Gohan no le podremos atacar. No creo que Gohan Super Saiyan 2 vaya a desaparecer del PvP como tal por descontado, es una unidad muy buena, pero Golden Freser Ultra merece realmente mucho la pena. Cinco estrellas me ha gustado mucho y probaremos en los próximos días diferentes equipos para él para ver en cuál lo siento mejor. En este en el que lo he utilizado en el día de hoy, de películas, me contéis en los comentarios qué os ha parecido. Como siempre agradeceros que hayáis visto este vídeo y si habéis llegado hasta aquí y os recuerdo que en la descripción tenéis los enlaces para poder seguirme en Twitch, en Twitter, en Discord. Muchas gracias y hasta el siguiente vídeo. Chao. Chao.